Bendiciones, Dios bendiga a todos mis amigos y compañeros que se conectan. Muchas bendiciones, Maestro Lisandi, muchas bendiciones, Bizanti. Bien, perfecto. Dios bendiga de una manera especial a mis amigos y compañeros del ministerio que siempre los domingos nos conectamos para traer una enseñanza. En este día de hoy vamos a estar respondiendo una pregunta a un pastor de Cartagena de India, Colombia, es un pastor que lleva varios años en el ministerio y me explicó que tiene una pregunta que lo ha perturbado por largo tiempo y que de hecho a él le han hecho la pregunta y él no ha sabido responderla. Y ahora vamos a responder, vamos a responder. No, Bizanti, no, yo no estaba de pesca, yo no pude salir a pescar, yo tenía una emergencia en el trabajo, no hubo pesca. Silvana de Chile, bendiciones, Pastor Aquiles Sosa, muchas bendiciones mi amigo. David Sánchez Lara, bendiciones, bendiciones desde Ecuador. Bien. Entonces, este amigo pastor ha estado trabajando esta pregunta por largo tiempo y según él me explicó, nadie ha podido responderle. dice, y hay una parte que me interesó mucho porque él me dijo, esta pregunta o este problema ha llegado al nivel de que yo me he sentido frustrado, frustrado. Y yo, pero ¿por qué, Pastor? ¿Por qué usted tiene que frustrarse? No. Mire, varón, en mi iglesia yo no soy el fundador de la iglesia. Esa iglesia me la dieron a mí para que yo la pastoreara con 42 personas y ahora somos casi 300 personas. pero el contexto de donde yo vengo, de mi formación, es totalmente contrario a lo que es la iglesia. Y yo llevo ya cuatro años pastoreando la iglesia. Pero la iglesia tiene un contexto y yo tengo otro contexto. Entonces, yo he tenido en muchas ocasiones que ser hasta un poco flexible y hasta hipócrita, porque hay cosas que suceden que yo no tengo respuesta pero yo la permito. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace. Usted se va a dar cuenta a qué yo me refiero ahora. Él dice que cuando él llegó a la iglesia, en esa iglesia los servicios se realizaban y todos los miembros que habían ahí todos hablaban en lengua jeringosa, lengua, 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 lengua. Y que él le ha preguntado a Dios que ¿por qué él no habla lengua? ¿Por qué yo no hablo lengua y todos los miembros míos en su mayoría hablan lengua? ¿Qué pasa, Pastor? ¿Qué pasa, Dios? Y dice que Dios ha guardado silencio, que no ha habido respuesta. Entonces, según él, estuvo a punto de dejar el ministerio, estuvo a punto de dejar el ministerio. Dice que no dejó el ministerio porque su esposa también habla lengua. Y su esposa le dijo a él que no se preocupara que tarde o temprano un día también Dios lo iba a bendecir con el don de hablar las jeringosas. Y según él, eso lo ha mantenido firme, esperando ese día. Pero dice que él no se siente cómodo cuando él ve siete, ocho, diez personas en medio del servicio hablando lengua y él no habla lengua. Él no habla lengua. Entonces, él me pidió que por favor le explicara, le explicara el asunto de hablar en lengua. El asunto de hablar en lengua. Y yo hoy me voy a tomar unos minutos para explicarle a mi amigo, ese pastor, este asunto de hablar en lengua, en una cápsula que le voy a dar ahora mismo. Lo importante, lo importante para todo creyente no es hablar en lengua. Lo importante para los creyentes en Cristo no es poder recibir el don de hablar en lengua. Eso no es lo importante. Lo importante para todos los creyentes es recibir la llenura del Espíritu Santo. La importancia en todo lo creyente es ser lleno del Espíritu Santo y buscar la llenura del Espíritu Santo. Anhelar la llenura del Espíritu Santo. Hacer un esfuerzo, un esfuerzo para mantenerte haciendo los ejercicios espirituales que te den la habilidad para un día que tú ser tomado en cuenta y entonces tú recibir la llenura del Espíritu Santo. Esa es la parte importante. La llenura con el Espíritu Santo es lo que va a darle la habilidad al Espíritu Santo de usarte a ti o depositar en ti alguno o alguno de los dones que están reservados para la administración y la edificación de la iglesia. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces tú eres un vaso que está presto para recibir cualquier don que el Espíritu Santo considere que tú puedes administrar. Ahora, todos los creyentes tienen que hablar lengua jeringosa. Pablo lo explica claro, no. Es un don del Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo. Y él se lo da a quien él quiere cuando él quiere. O sea, no es que usted se prepara para usted recibir ese don por adelantado. No, usted vive una vida apartada del pecado. Usted vive una vida ejerciéndolos o practicando los ejercicios espirituales como es el ayuno, la oración, la intimidad. Entonces, usted va a ser un candidato para que si el Espíritu Santo quiere, puede depositar a usted en usted uno de los dones que aparece en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Porque no hemos confundido pensando que el único don que el Espíritu Santo pone en el creyente es hablar en lengua. Es un gran error. Hablar en lengua es uno de los dones. Pero ellos hay muchos dones. Ellos hay muchos dones. De hecho, en el mismo capítulo 12 de primera Corintios habla de nueve dones, no solamente uno. No es solamente hablar lengua jeringosa. No. No tiene nada que ver. Son muchos dones. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don de sanidad. Pídele al Espíritu Santo que te dé el don de profetizar. Pídeselo. Pero no solamente pida que tú quieras hablar en lengua, que tú quieras hablar en lengua. ¿Por qué? Porque este asunto de hablar en lengua, específicamente lengua jeringosa, ha hecho creer a muchas personas que ellos son más espirituales que las demás personas que no lo ven hablando en lengua. Y el mismo pueblo ha llegado a este gran error de creer que las personas que hablan en lengua jeringosa son los más espirituales de las congregaciones. Te explico. La mayoría de las personas que usted ve en un púlpito predicando y hablando en lengua jeringosa sin que nadie la interprete, son lenguas mecánicas que la usan no con ninguna mala intención. No, no, no. La usan como sistema de muletilla, muletilla. O sea, muletilla es en la década del 70 cuando le daban una oportunidad para usted predicar y usted no se iba a predicar. Los maestros de ese entonces, los líderes le decían, no, no te preocupes. Tú lees la Biblia, di una cuanta cosa y después di aleluya, di gloria a Dios y llena todos los huecos con aleluya, con gloria a Dios. Dele un aplauso a Cristo, vive Cristo. Esas son muletillas, muletillas. Conocí un amigo que partió ya con el Señor, que él en un solo sermón, en una ocasión yo le conté a él, le conté 362 amén. Porque él decía dos palabras y en medio decía amén, amén, amén. Esas son muletillas. Muletillas que muchas son aprendidas en el proceso de aprendizaje para usted llenar hueco y después entonces se le hace un, se queda usted con ella, se le hace un hábito. Y después ni usted mismo se da cuenta que le está haciendo. La mayoría de estas personas que usted lo ve en medio de un servicio predicando y usted lo ve hablando lengua, hablando lengua, hablando lengua, no lo hacen con mala intención. Es que ya lo han hecho como un hábito, se le ha hecho un hábito. Y ellos entienden ya aquí en su psiqui está puesto que si ellos no hablan lengua jeringosa, el pueblo no va a creer que su mensaje viene de Dios. Es un problema, es un problema que si usted no sabe manejarlo, usted va, primero, va a mandar un mensaje negativo y, segundo, va a hacer que personas se sientan frustradas porque no hacen lo que usted hace. Entonces, hoy vamos a aclarar esto con este amigo pastor. Lo primero es que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Ruaj Hakodesh, el Espíritu Santo, siempre estuvo presente en la creación. Y siempre fue el agente, oye bien, siempre fue el agente que llevó a cabo todas las obras de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba siempre en personas exclusivas, personas exclusivas. Al parecer, en la administración del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era exclusiva. Cuando hablamos de exclusivo, nos referimos a que recibían el don del Espíritu Santo los reyes, los reyes, no todos, pero los reyes, los profetas, los jueces, los sacerdotes y uno que otro laico. Pero no era normal ver a una persona laica recibir el don del Espíritu Santo. Así que siempre esto estaba en la élite de arriba. Los sacerdotes, los reyes, los profetas, los jueces. Estos recibían el don del Espíritu Santo. Ahora, es interesante que en el libro de Joel, capítulo 2, en su verso 28, Joel 2, 28, dice de la siguiente manera. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán y sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Realizaré prodigio en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Si usted observa el cambio que hay y la promesa que hay en el libro de Joel. Ya en el libro de Joel, el exclusivismo, Joel está profetizando que va a desaparecer. Va a desaparecer. Porque van a llegar los días y esos días iniciaron con la muerte y resurrección de Jesús. Con la muerte y resurrección de Jesús, iniciaron esos días. Lo que se llama la administración del Espíritu Santo para con el hombre en la tierra. En la administración del Espíritu Santo para con el hombre en la tierra, no hay exclusivismo. O sea, usted puede ser un siervo como puede ser un rey, usted puede recibir el Espíritu Santo. No solamente los reyes, no solamente los sacerdotes, no solamente los autoyamados profetas reciben el Espíritu Santo. No, en esta administración, en esta administración, el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que se arrepiente y cree que Jesús es el Señor. Está disponible para todo. Y el Espíritu Santo llena a todo. El Espíritu Santo bendice a todo. De hecho, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de Pentecostés, los doce hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, los doce apóstoles que estaban, se encontraban sentados en el aposento alto, esperando la promesa que Jesús le había hablado en el capítulo 1 del libro de Hechos, capítulo 1, verso 4, capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 8. Estaban sentados en ese espacio abierto, lo que es denominado el lugar, el aposento alto. Estaban sentados en oración, esperando la promesa. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estos doce hombres, estos doce varones, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Esos doce hombres, ninguno de ellos era rey, ninguno era profeta, ninguno de ellos era sacerdote. Todos eran del mundo de los laicos, no había nadie. El único valor que tenían esos doce hombres es que habían caminado con Jesús durante un espacio de unos tres o cuatro años. Pero no solamente eso, sino que Jesús antes de que llegara la promesa, Jesús mismo antes de que llegara la promesa, le sopló a ellos y le dijo, recibáis el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que dice Joel? Que en los postreros días que iniciaron con la administración del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, todos iban a tener la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y no un sector exclusivo. Todo. Dice que los ancianos lo recibirían, que los jóvenes lo recibirían, que los adultos lo recibirían, que los niños lo recibirían y que los siervos, los esclavos lo iban a recibir también. Es decir, que cuando usted se mueve y camina un poco en el Nuevo Testamento, haciendo una base sólida en el Antiguo Testamento con el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27, y capítulo 37, verso 14, donde habla que vendrá un tiempo en que Dios iba a poner su Espíritu en ellos, entonces usted va al libro de Efesios, capítulo 1, Efesios 1, verso 13, donde dice que cuando nosotros creemos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos a Jesús y lo recibimos como nuestro Salvador personal, cuando nosotros recibimos el nuevo nacimiento, en ese momento, dice la Biblia, que somos sellados por el Espíritu Santo y comenzamos a ser propiedad del Espíritu Santo. Si somos propiedad del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, en nosotros, y al tener el Espíritu Santo en nosotros, entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de una vida de búsqueda, una vida de intimidad, en que llegue ese momento, en que el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo que está en nosotros, no tome en cuenta y no utilice con alguno de los dones espirituales. Pero no es verdad que el que habla en lengua, específicamente lengua jeringosa, es más espiritual que aquel que intercede. No es verdad que el que habla en lengua jeringosa, es más importante que aquel que predica, que aquel que profetiza, que aquel que sirve. Todos somos importantes porque es el Espíritu Santo en nosotros que hace la obra y no nosotros a través de Él. Es Él en nosotros que hace la obra, Él en nosotros que nos llena, Él en nosotros que nos pone y nos da la oportunidad de nosotros ministrar algún don espiritual. Que usted no haya hablado lengua, que usted no haya recibido el don del Espíritu Santo para hablar en lengua, no se sienta menopreciado, no se sienta que usted no es espiritual, ni que usted es menor que nadie, no. Usted tiene el mismo valor ante el Padre que aquel que habla tres horas de lengua jeringosa, que muchas veces nadie le interpreta y la Biblia dice que si usted está hablando lengua, y no hay quien la interprete, usted debe de callarse. Entonces, quiero cerrar con esto. Pastor, por favor, créame, Pastor, créame, 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 que usted tiene el Espíritu Santo. Y nadie es mejor que usted, ni mayor que usted. Espero que me haya entendido. Muchas bendiciones. Shalom. 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 Gracias.